Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al cuarto seminario de este semestre de la red de filosofía del derecho privado que integran la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Adolfo Ibañez en Chile y la Universidad de Girona en España. Como saben, hacemos ciclos de seminarios semestrales, unos tres o cuatro semestrales, y ni bien se acabe la pandemia, empezaremos también con alguna actividad presencial. Para el seminario de hoy tenemos una discusión de un paper que presentará Isabel Lifante, profesora de la Universidad de Alicante. Isabel es una de las teóricas del derecho, teóricos teóricas del derecho, en mi opinión, más destacadas de España. Lo digo casi que me tiembla la voz, porque nunca se lo dije en persona, pero es alguien que yo creo siempre, siempre es clarecedor, siempre vale la pena leerla. Y pese a haberse dedicado fundamentalmente a temas de interpretación jurídica, metodología, también tiene una línea de trabajo muy consistente y muy útil para la filosofía del derecho privado, en temas, por ejemplo, de responsabilidad, que es lo que va a tocar ahora, pero también en otras cosas como la distinción público-privado, las implicaciones éticas de esto. Por eso digo, es alguien que es muy afín a nuestro círculo, aunque tal vez no ha participado tanto de este tipo de actividades, esperamos que en el futuro sí pueda ser este el caso. El debate que se va a plantear es en torno a un texto que salió publicado hace muy poquito, que se llama Las pautas de conducta y la diligencia en el derecho. Y bueno, evidentemente es algo fundamental para el tema de la responsabilidad civil, saber qué función cumplen estos estándares abiertos de la persona razonable, el buen hombre de negocios, el buen padre de familia, etc. Esos estándares que están en la legislación, que son invocados por los jueces. El debate se plantea, como siempre, en términos de discusión, y el comentario estará a cargo de Lucila Fernández-Allen, que es doctoranda en la Universidad de Girona. Doctoranda por muy poco tiempo más, porque ahora en menos de un mes depositará la tesis finalmente, después de haber recibido los informes de evaluadores externos anónimos, dos informes muy elogiosos, ahora tiene que trabajar en los puntos y las comas finales para el depósito, así que ahí ya quedará seguramente la defensa para después del verano, pero es casi, casi una doctora. La modalidad usual, Isabel y Lucila, no sé si ya... Lucila en algún seminario estuvo, lo conoce, Isabel no, pero más o menos tenemos unos 30-35 minutos para la presentación, con alguna flexibilidad, puede ser un poco más o un poco menos, y luego 15 minutos para el comentario de Lucila, finalmente unos 5 minutos si quieres replicar algo, Isabel, y luego abrimos al debate general. Muchísimas gracias, Isabel y Lucila, por participar de este seminario, ahora sí les doy la palabra, es su tiempo. Gracias. Pues, muchísimas gracias, gracias por la presentación, pero sobre todo, gracias por la invitación a todos los organizadores que personalizo en Diego. Y muchísimas gracias a Lucila por tomarse el trabajo de presentar la contraponencia de la que seguro aprenderé. Bueno, el texto que voy a presentar tiene su origen en una mucho más breve ponencia que presenté precisamente a un encuentro entre civilistas y filósofos del derecho, que se hacía bianualmente, desgraciadamente paralizado por la pandemia, ojalá vuelvan a recuperarse. Muy interesantes este tipo de iniciativas como vuestro seminario, que intentan un poco aterrizar nuestros temas más abstractos con problemas concretos de distintas ramas del derecho. En el texto, voy a intentar ser breve, la presentación, me ocupo precisamente de este tipo de, como normalmente llamamos los juristas, conceptos jurídicos interterminados, como serían las pautas de conducta y diligencia en el derecho, debido cuidado, negligencia, buen padre de familia, etc. Y lo que hago es fundamentalmente tres cosas. Por un lado, pretendo caracterizar este tipo de conceptos como distintos de los conceptos meramente vagos. En segundo lugar, lo que hago es vincular el uso de estos conceptos a una particular técnica normativa. Creo que con ellos lo que hacemos es guiar la conducta de una manera especial, que consiste precisamente en atribuir responsabilidades como un tipo específico de deberes en el que me detendré. Y en tercer lugar, me ocupo, un poco brevemente, pero creo que es interesante, de la crítica que muchas veces se realiza al uso de este tipo de conceptos, por parte del derecho, basada en la merma de la seguridad jurídica o la previsibilidad que los mismos implicarían. Bien, comienzo entonces un poco con algunas observaciones sobre estos conceptos. Como digo, no se tratan de conceptos meramente vagos, que serían aquellos que generan imprecisión respecto a su aplicación en determinados casos, imprecisión que podría deberse porque no conocemos con seguridad todas las propiedades que deben darse para su aplicación, o bien que alguna de estas propiedades sea graduable. Y en el caso de los conceptos que consideramos meramente, exclusivamente conceptos vagos a secas, podríamos decir que serían en realidad todos los del lenguaje ordinario, podemos siempre distinguir lo que sería un núcleo de certeza, o en los casos claros de aplicación del concepto, y la zona de periferia, la zona de penumbra. Sin embargo, en estos otros conceptos, los que nos ocupan y que podríamos considerar radicalmente indeterminados, no quiero usar la expresión de Gali porque no me quiero comprometer con su caracterización, en estos casos, sin embargo, no se puede trazar esta contraposición entre núcleo de certeza y zona de penumbra, porque en realidad no… ¿Perdón? ¿Hay algún problema? No, ah, bien, es que estoy oyendo algo. Digo que en estos casos no se conocen siquiera cuáles serían las propiedades que definen el concepto, y este desconocimiento se vincula con que tampoco podremos prever cuáles son las circunstancias, los contextos en los cuales estos conceptos se habrán de aplicar. Hart proponía para ellos referirse con el término que a mí me parece muy acertado de estándares variables, porque van variando dependiendo precisamente de este contexto. Y el uso de estos conceptos operaría como una especie de delegación a los destinatarios de las normas para que sean ellos los que especificen las pautas de comportamiento que de ellos se espera. De este modo, estos conceptos implican el uso de una determinada técnica regulativa que se suele utilizar en aquellos ámbitos en los que resulta imposible identificar a priori, en el momento de redactar las normas generales, de la clase de acciones específicas que deberán ser realizadas u omitidas, y por lo tanto se considera preferible dejar a los destinatarios, sujetos al posible control de los tribunales, la tarea de valorar las pretensiones sociales que puedan surgir de forma no anticipable y obtener así un razonable equilibrio entre estas pretensiones. La indeterminación que provocan estos conceptos se conecta entonces con el hecho de que las condiciones de aplicación varían completamente dependiendo del contexto, de las circunstancias particulares de los casos en los que habrán de aplicarse. Y de ahí que, como decía Hart, no pueda saberse a vinitio qué combinación de circunstancias se presentará, con qué medios se contará, y por tanto tampoco se podrá prever qué intereses tendrán que ser sacrificados o en qué medida. Se trata, por tanto, de conceptos para cuya aplicación necesitaremos llevar a cabo valoraciones a la luz de las circunstancias. Y también debemos llevar a cabo para su aplicación lo que considero que son juicios de adecuación técnica, del tipo de qué medios son adecuados, dadas las circunstancias, para conseguir un determinado fin. En este sentido, puede decirse que estos conceptos acaban abriendo el razonamiento jurídico a otros ámbitos del razonamiento práctico. Y no estoy pensando solo en la moral, que también, sino también en otras prácticas sociales, como pueden ser técnicas, medicina, ingeniería, etc. Y, por ejemplo, Luzzati se refiere a estos conceptos como vaguedad de reenvío, señalando precisamente esta idea de que acaban reenviando a otras prácticas normativas. Y creo que es precisamente por ello por lo que en muchas ocasiones se critica el uso de estos conceptos por considerar que los mismos implican una merma de previsibilidad o certeza que el valor de seguridad jurídica exigiría. Luego volveré sobre ello. Este reenvío, apertura o falta de concreción que acompaña a las normas formuladas con estos conceptos ha de ser vista, ya lo he dicho, como una peculiar técnica jurídica. Es decir, como una opción del legislador por regular la conducta de este modo, en lugar de hacerlo, a través de la definición exhaustiva a priori de las acciones a realizar. El problema, creo, es que en muchas ocasiones se presenta esta opción en términos de una falsa oposición, como si el legislador tuviera necesariamente que elegir entre regular sólo con reglas que determinen de antemano las conductas exigidas o regularla sólo a través de estos estándares variables. Pero creo que se trata de un mal planteamiento del problema, porque en realidad nada impide, y de hecho es lo que normalmente suele suceder, que en un determinado ámbito normativo se combinen ambas técnicas. En el texto pongo el ejemplo del Reglamento General de Circulación Español, que regula la circulación a través de estándares de este tipo, prohibiendo la conducción negligente o temeraria, etc. Y al mismo tiempo tiene reglas muy concretas que prohíben, por ejemplo, ir a más de cierta velocidad por una carretera que cumple una serie de características muy estrictas. La cuestión que debemos plantearnos es, creo, si la función que desempeñan este tipo de conceptos podría desarrollarse en igual medida sin acudir a los mismos, si podríamos prescindir de estos conceptos. Y por lo tanto, sin generar esta supuesta falta de previsibilidad. Y en mi opinión, no, la respuesta es negativa. No hay manera de traducir completamente el significado de expresiones tales como conducción negligente o temeraria a un catálogo cerrado de acciones definidas a priori. Y es por ello, por lo que, en mi opinión, acertadamente, se suelen combinar ambas técnicas normativas. ¿Pero en qué consiste esta técnica normativa? ¿Qué función desempeña y cuáles serían sus peculiaridades como mecanismo regulador de la conducta? En mi opinión, lo que hacen estos estándares es apuntar, como decía, a un tipo especial de deberes que son a los que solemos llamar responsabilidades y que se contrapondrían a los meros deberes de acción u omisión. Todos conocen, seguro, el trabajo de Garzón Valdés sobre los enunciados de responsabilidad y él distinguía los enunciados prospectivos, aquellos que se refieren a un estado de cosas futuros, y los retrospectivos. Ahora nos interesan, precisamente, los primeros, los enunciados de responsabilidad prospectivos, los que se formulan de una perspectiva exante. Y estos juicios lo que hacen es fijar un fin u objetivo a perseguir ese estado de cosas, considerado valioso, valorado positivamente por el sistema normativo, y que se le atribuye a un determinado sujeto, el responsable de dar lugar a ese estado de cosas. Por ejemplo, el profesor es el responsable del aprendizaje de los alumnos, o los padres son los responsables del bienestar de los hijos. En estos enunciados, lo que hacemos con estos enunciados es atribuir al sujeto, al profesor, al padre, un determinado tipo de deberes propio de lo que consideramos un rol, un cargo o un papel social. Y yo creo que los estándares variables, estos que estamos analizando, son utilizados por el derecho precisamente como técnica normativa para definir cómo se deben desarrollar este tipo de responsabilidades, entendidas precisamente como esos deberes propios o definitorios de un rol, entendiendo rol en sentido muy amplio, que incluiría el caso de un tutor, de un médico, de un representante, de un empresario, profesor, etc. Y que haría referencia, por tanto, a cualquier asignación de funciones que pueda ser realizada de diversas maneras, desde aquellas menos institucionalizadas, como un mero acuerdo de reparto de tareas, hasta aquellas más institucionalizadas en una estructura jerárquica de reparto de competencias. Hart señalaba que no calificamos a todos los deberes que pueda tener un sujeto como responsabilidades, y apuntaba que la clave de la distinción entre los meros deberes, los simples deberes y los deberes a los que llamaríamos responsabilidades, es que estos últimos serían, nos dice, de un tipo relativamente complejo y amplio, que requieren cuidado y atención a lo largo de un periodo prolongado del tiempo. Pero si nos fijamos, lo que yo creo que realmente caracteriza este tipo de deberes, es que ellos se definen, precisamente, por la conexión con la promoción de determinados fines o estados de cosas considerados valiosos. Y que es, precisamente, esta característica la que justifica la exigencia de prestarles cuidado o atención, la exigencia de que se desarrollen a lo largo del tiempo, etc., y el resto de características que Hart señalaba. Esta vinculación con la promoción de ciertos fines es, además, la que determina las funciones, el estatus o rol, que el sujeto desempeña en el marco de la institución social de que se trate. Ocupar un determinado rol, posición o cargo, bien sea padre, médico, representante, etc., en el marco de una institución social, compromete con la búsqueda del bienestar o las metas o propósitos propios de esa institución. Por ello, el cumplimiento de las responsabilidades siempre va a exigir una cierta deliberación, y esto lo quiero destacar, por parte del destinatario. Es necesario pensar sobre ellas y hacer esfuerzos por satisfacerlas. Y esto es así porque están encaminadas a la producción de ciertos estados de cosas y no meramente obligan a la realización de ciertas acciones determinadas a priori. No sabemos, ex ante, cuáles son las acciones que estamos obligados a realizar. Se trata de situaciones que podríamos definir con el siguiente esquema. X, el sujeto responsable, debe procurar que se produzca Y, es decir, un estado de cosas valioso. Pero Y es un estado de cosas que no suele estar completamente bajo el control del propio agente, del propio sujeto responsable. Puede ocurrir que un sujeto tenga la responsabilidad de que se produzca un resultado implicando la actuación de un tercer sujeto, por ejemplo, lo que solemos llamar responsabilidades de supervisión. Y también es posible que se atribuya a un sujeto la responsabilidad de que se produzca un estado de cosas que no sea directamente el resultado de la acción de nadie en particular, aunque sí la consecuencia de una combinación de factores entre las cuales podemos encontrar acciones de distintos sujetos y hechos naturales. Pensemos en la responsabilidad de un médico de mantener la salud del paciente. En este sentido, la atribución de responsabilidades suele ir acompañada de la regulación de la conducta de una manera peculiar, que no consiste en determinar de antemano las acciones a realizar, sino en atribuir al destinatario, al sujeto responsable, el poder y el deber de determinar la concreta acción a realizar para la persecución de ese fin o el resultado a obtener. Se trata, por tanto, de una regulación a través de un tipo específico de normas y a las que, aquí siguiendo a Tianza y Ruiz Manero, aunque me aparto un poco de su caracterización, podemos llamar como normas de fin, como distintas a las normas de acción. Mientras que las normas de acción califican de ónticamente acciones, las de fin obligan, en mi opinión, a perseguir o maximizar determinados fines, delegando en el destinatario la discrecionalidad, o la responsabilidad, podríamos decir, de seleccionar el medio óptimo para ello, aquella medida que a la luz de las circunstancias del caso concreto y atendiendo las posibilidades fácticas y de ónticas, maximizaría ese fin con el menor coste posible en términos de lesión a otros bienes y valores también protegidos por el ordenamiento. Por supuesto, el sujeto al que se le atribuye esta responsabilidad también puede estar sometido a muchas otras normas que sí impongan o prohíban acciones determinadas y, en este sentido, limiten el ámbito de su discrecionalidad en el ejercicio de esa responsabilidad. Como antes decía, ambas técnicas normativas no son ni mucho menos excluyentes. El sujeto al que se le atribuye la responsabilidad será el que ha de decidir en cada ocasión, a la luz de las circunstancias, si ha de actuar y cómo, tarea para la cual habrá de deliberar, como antes señalaba, a este sujeto al que le corresponde la determinación de la conducta debida. Pero eso no quiere decir que dicha conducta no pueda ser controlada por una autoridad superior, por los jueces, etcétera, ni que pueda exigírsele responsabilidad, ahora en el sentido retrospectivo, por su acción o inacción, sino más bien todo lo contrario. Este tipo de responsabilidad determina quién o quiénes deben asumir ciertas funciones en el marco de una institución social y, por tanto, quiénes deberán hacerse cargo del fracaso si esas funciones no se realizan adecuadamente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la dinámica del cumplimiento de este tipo de deberes es distinta a la de los deberes de acción. En este último caso, nos encontramos con una lógica binaria, o se ha realizado la acción o no se ha realizado. Sin embargo, con los deberes vinculados a las responsabilidades, la situación es distinta y ello es así porque aquí operan razones finalistas que, siguiendo a Summers, podríamos caracterizarlas por los siguientes tres rasgos. Tienen carácter fáctico, están orientadas hacia el futuro y presentan un aspecto de gradualidad. Las dos primeras características implican que estas razones presuponen una relación causal en la que se basa la predicción que realiza el sujeto. Y ello puede hacernos considerar que en el momento de la toma de decisión una determinada razón a favor de una medida tuviera mucha fuerza, aunque finalmente con esa medida no se llegue a considerar el fin perseguido o en la medida que estaba previsto conseguirlo. Es decir, puede que nos encontremos ante una decisión correcta en el momento de adoptarse desde esta perspectiva, pero que a la larga, por hechos imprevisibles o circunstancias imposibles de conocer en el momento de actuar, no dé el resultado previsible. Por ejemplo, pensemos en el ámbito de la medicina, actuaciones de un médico impecables, pero que no consiguen salvar la conducta del paciente porque será un hecho imposible de conocerlo. En este sentido, a la hora de evaluar el cumplimiento de una responsabilidad, podemos distinguir dos dimensiones. Una centrada en los resultados objetivos obtenidos, podríamos decir una dimensión completamente objetiva, el grado de consecución de los objetivos valiosos que la norma obliga a perseguir, y la otra centrada en el sujeto, en la manera en que ha desempeñado los deberes que la atribución de una responsabilidad le impone, y que dependerá precisamente de la calidad de la deliberación que ha llevado ese sujeto a adoptar una concreta medida o a realizar una determinada acción. Y es esta segunda dimensión, creo, la que suele justificar la realización de reproches personales al sujeto. Por mucho que queramos delimitar a priori el catálogo de acciones u omisiones que implica el desempeño de un determinado rol, médico, profesor, conductor, etc., y establezcamos para ello protocolos reglados de actuación, no conseguiremos nunca traducir completamente lo que implica el correcto desempeño de una responsabilidad en el cumplimiento de estos deberes predefinidos. Y a mí me gusta poner como ejemplo el esperpento en el que se ha convertido, por ejemplo, en mi universidad, la calidad docente a la que debemos los profesores cuando, al traducirla a un catálogo cerrado de unos deberes de acción completamente burocráticos en este sentido. Bien, pasamos al último punto, al punto de la crítica por la falta de previsibilidad que implicaría este tipo de regulación de conducta. En mi opinión, este tipo de críticas están más planteadas y por dos motivos en particular. El primero, porque creo que no tiene sentido realizarlas en abstracto, es decir, no se puede criticar en abstracto la falta de previsibilidad por el uso de estos conceptos, habrá que determinar en qué ámbito nos encontramos y por supuesto no es lo mismo el ámbito penal que el ámbito civil, que el ámbito de una relación administrativa de trabajo, etc. Y en segundo lugar, porque creo que las mismas presuponen una concepción no muy acertada de lo que implica el valor de la seguridad jurídica, en tanto que el mismo se presenta como dependiente exclusivamente de ciertos rasgos formales del derecho, según lo cual el ideal siempre sería un derecho compuesto por reglas generales y abstractas que pudieran aplicarse a través de procedimientos meramente subsuntivos, dejando incluso fuera la necesidad de interpretar, que ya también implica. En lo que sigue intentaré justificar estas dos opiniones y presentando lo que sería, en mi opinión, una concepción adecuada de la seguridad jurídica. En una primera aproximación podemos entender por seguridad jurídica la capacidad que proporciona el derecho de prever hasta cierto punto la conducta humana y sus consecuencias. Dicha capacidad de previsión suele ser valorada positivamente, en el sentido que consideramos que tenemos razones para que se produzca, porque es bueno, es valioso, de una manera instrumental. El valor moral que se le otorga estaría en la conexión que presenta esta capacidad de prever la conducta y sus consecuencias en el desarrollo, por ejemplo, de los distintos planes de vida. Y así, por ejemplo, Laporta considera que esta previsibilidad sería una condición necesaria, aunque no suficiente, para el desarrollo de la autonomía personal. Junto a esta característica, la instrumentalidad del valor de la seguridad jurídica también se suele señalar el carácter formal de la misma. Pero no está muy claro a qué nos referimos con la formalidad, con esta idea del carácter formal. A mí se me ocurren al menos dos interpretaciones. La primera, con las que se suele defender esta idea, la primera sería aquella que considera que los valores formales son aquellos cuya realización depende exclusivamente de los llamados rasgos formales del derecho al margen del contenido sustantivo de las concretas regulaciones. Y soy consciente de que hablar de rasgos formales tampoco aclara nada. Sigo aquí a Atillá y Samers, que ellos distinguen cuatro sentidos de estos, los cuales podemos hablar de formalidad. La primera sería la formalidad autoritativa, que depende a su vez de dos factores, los relativos a la validez y los relativos a la jerarquía de las normas. El segundo sentido sería la formalidad en cuanto al contenido, que también dependería de dos factores. El grado en el que el contenido de una norma es definido mediante FIAT y no apelando directamente a razones sustantivas. Y, en segundo lugar, el grado en que esas normas resultan subinclusivas o sobreinclusivas respecto a las razones sustantivas que las justificaría. La autonomía semántica que presenta, podríamos decir. El tercer sentido sería la formalidad interpretativa, la primacía de la interpretación literal frente a cualquier otro método interpretativo que aluda a fines o valores subyacentes. Y el quinto sentido sería la formalidad perentoria, la imposibilidad o dificultad que presenta una norma de ser desplazada en el razonamiento aplicativo por razones sustantivas en contra. Pues bien, cuando se dice que la seguridad jurídica está vinculada a los rasgos formales del derecho, yo creo que se vincula a estos cuatro sentidos de formalidad. Que, a su vez, como señalan estos autores, todos ellos son también graduales, no lo olvidemos. Para una segunda interpretación, que no estaría desconectada de la anterior, la caracterización de la seguridad como valor formal, lo que pretendería remarcar es la idea de que se trata de un valor independiente del resto de valores que encarnan el ideal de justicia. Valores como la libertad, la igualdad, etc. De modo que el valor seguridad jurídica, se dice, podría desarrollarse de la misma manera tanto en un derecho centralmente justo como en uno injusto. Ahora bien, estas dos interpretaciones de lo que implica el carácter formal de la seguridad jurídica, creo que corren el peligro de ser exageradas. Aunque tienen parte de razón, creo que en ocasiones se exacerban dando lugar a lo que, en mi opinión, sería un formalismo rechazable. Yo creo que el contenido sustantivo de las regulaciones y no solo sus aspectos formales afectan a la previsibilidad. También creo que el desarrollo óptimo del valor de la seguridad jurídica no es totalmente independiente del resto de valores jurídicos. A continuación explicaré por qué. Con el término previsibilidad hacemos referencia a la cualidad de aquello cuyo acontecimiento pueda ser conocido o conjeturado anticipadamente. Es usual caracterizarla como una propiedad gradual, es decir, que puede darse en mayor o menor medida, sin que ello implique que pueda medirse, pueda adoptarse una métrica cuantitativa exacta. Ahora bien, cuando decimos que una determinada regulación jurídica puede proporcionarnos mayor o menor grado de previsibilidad, ¿qué es lo que estamos comparando? Para contestar a esta cuestión, creo que debemos ser conscientes de una segunda característica de la previsibilidad, y es que no solo es graduable, sino que además es compleja en el sentido de que se proyecta en diversas dimensiones, cada una de las cuales es también graduable. Aquí me centraré exclusivamente en dos de esas dimensiones. La objetiva, qué es lo que se puede prever, y la subjetiva, quién puede llevar a cabo esas predicciones. Cada una de estas dimensiones justificaría distintas exigencias vinculadas a la seguridad. Por ejemplo, la exigencia de precisión, de coherencia, de publicidad, de accesibilidad, etc. En la primera dimensión, la objetiva, es en la que están pensando, creo, las críticas al uso de este tipo de estándares variables, dado que desde esta primera dimensión una determinada regulación jurídica será tanto más previsible cuantas más cosas o con mayor precisión nos permita prever. De este modo, la gradualidad en esta dimensión dependerá de que se puedan conocer de antemano y con precisión tanto qué conductas son prohibidas, obligatorias o permitidas por el derecho, como también qué consecuencias jurídicas establecidas para ciertas conductas o para ciertos estados de cosas, así como las condiciones que se deben dar para la generación de tales consecuencias. Se suele considerar, por tanto, que el derecho será tanto más previsible en esta dimensión cuando la aplicación de sus normas que han de ser identificadas por su origen autoritativo pueda realizarse de manera independiente de las razones sustantivas que las justifican y su interpretación se limite a constatar significado literal. Como decía antes, la situación óptima sería un derecho aplicado a través de un mero razonamiento deductivo. Cualquier término valorativo, cualquier atribución de un poder discreccional o incluso cualquier actividad interpretativa y por supuesto el uso de estándares variables de este tipo menoscabaría la previsibilidad así entendida. Pero hemos de ser conscientes de que esta situación, en que todas las aplicaciones del derecho se realicen por razonamientos deductivos, además de ser imposibles de conseguir, en realidad tampoco es un objetivo siempre deseable. Y ello porque en muchos casos parece conveniente optar por la flexibilidad de la regulación jurídica y utilizar por ejemplo este tipo de estándares variables, lo que implicaría un grado bajo de formalidad en cuanto al contenido de la regulación. Estoy pensando precisamente en todos aquellos supuestos en los que lo que resulta jurídicamente relevante prever es que un determinado interés, por ejemplo el bienestar del menor o la salud del paciente, sea protegido y no tanto prever cómo será defendido este interés. Como hemos visto en estos casos el derecho suele regular la conducta a través de estas técnicas normativas que no determinan de antemano las concretas acciones a realizar sino los fines a perseguir o proteger operando como una delegación de un poder discrecional para que sean los destinatarios de las normas los que a la luz de las circunstancias del caso adopten las medidas que consideren más adecuado llevando a cabo por tanto razonamientos de adecuación medio afín y razonamientos ponderativos que van más allá de la subsunción pero que no están exentos creo de la posibilidad de un control racional si alguien no. La segunda dimensión de la previsibilidad la subjetiva hace referencia a qué sujetos están en situación de poder prever poder llevar a cabo perdón las previsiones una normativa jurídica generará mayor grado de previsibilidad en esta segunda dimensión cuando más fácilmente los ciudadanos puedan realizar previsiones a partir de ella el primer requisito que aparece aquí es la exigencia de publicidad y accesibilidad de las normas pero junto a este aspecto relativamente formal nos encontramos también con otras dimensiones más sustantivas que serían las que se refieren a que los ciudadanos puedan efectivamente conocer y comprender adecuadamente el derecho aplicable los factores que aquí pueden influir son muy diversos la claridad de la redacción el nivel de complejidad técnica las remisiones legislativas la dispersión de competencias normativas etcétera todos estos factores pueden llegar a ser muy complejo incluso imposibilitar comprender al detalle la regulación aplicable estas mismas razones que avalan la imposibilidad de conocer o comprender al detalle todo el derecho son las que hacen que revista especial importancia un factor generador de seguridad jurídica la coherencia normativa coherencia que por ejemplo nos ofrecen los principios del derecho los principios jurídicos que normalmente se suelen criticar precisamente por poner en riesgo la certeza si distinguimos entre la seguridad de los legos y la seguridad de los juristas creo que hay que admitir que la previsibilidad jurídica para los legos para los no juristas no depende tanto de la predeterminación total del contenido de las decisiones judiciales en reglas persistentes sino que lo que permite orientarse a la población en general y lo que por tanto contribuye a generar la previsibilidad necesaria para que puedan desarrollar satisfactoriamente sus planes de vida es sobre todo el reconocimiento de los principios que subyacen a las reglas y en último término la congruencia entre las normas jurídicas y los modos de vida la proximidad entre las normas jurídicas y las normas sociales distintas prácticas sociales en las que nos vemos envuelto de modo que también las razones sustantivas y no solo las razones formales cumplen creo un papel fundamental en la generación de previsibilidad serían estas mismas razones las que por ejemplo nos llevan a aceptar argumentos teleológicos y valorativos en la interpretación del derecho o las que nos llevan a aceptar figuras tales como el fraude de ley o el abuso de derecho o la desviación de poder que supondrían también desplazamiento de un tipo de formalidad la perentoria pero además dentro de esta dimensión subjetiva de la previsibilidad hay que ser conscientes de que no importa tanto el número de sujetos en abstracto capaces de conocer una regulación porque hay que tener en cuenta que hay regulaciones que afectan típicamente a clases de sujetos con intereses enfrentados los ciudadanos frente a la administración o los consumidores frente a los proveedores o los médicos frente a los pacientes etcétera y una misma normativa puede generar grados distintos de previsibilidad para cada una de estas clases de sujetos porque cada uno de ellos puede estar interesado en prever un aspecto distinto o puede tener distintas posibilidades de acceso real a la normativa o a la información relevante para su aplicación pensemos en el derecho de los consumidores que está diseñado precisamente a partir de esta contraposición entre clases de sujetos con diferente accesibilidad tanto a la regulación como a la información relevante para la determinación de las consecuencias de la regulación una determinada regulación puede por tanto resultar muy precisa pero ser muy poco accesible para sus destinatarios o una regulación no tan precisa puede resultar sin embargo muy accesible para los mismos lo que en ocasiones incrementa el nivel de previsibilidad en una de las dimensiones podría incrementarla en otras o por el contrario puede existir una relación de proporcionalidad inversa cuanto más precisa sea la regulación menos accesible pero es que además como hemos visto estas dimensiones son complejas y por ejemplo lo que genera previsibilidad para una clase de sujetos pensemos en los proveedores podría destruirla para los consumidores etcétera lo que quiero decir y ya con esto voy terminando es que no tiene sentido sostener en abstracto que el uso de los estándares variables o de cualquier otra técnica normativa implica una merma a la seguridad jurídica sin más porque afecta a la previsibilidad creo que para plantear bien el problema necesitamos establecer cuáles son las expectativas en un determinado ámbito que merecen ser jurídicamente protegidas y cómo conseguimos protegerlas al máximo en este sentido creo que la seguridad jurídica podría y debería ser redefinida en términos de protección de expectativas razonablemente fundadas de los ciudadanos expectativas que han de ser consideradas al menos prima facie legítimas a la luz de los principios y valores del propio derecho por tanto la cuestión crucial no será determinar si el uso de estos estándares variables afecta a la previsibilidad sino determinar cuál es la previsibilidad que consideramos jurídicamente valiosa en cada caso qué es lo que queremos prever y si ella se ve efectivamente afectada y en qué medida y un derecho que prescindiera de estos estándares variables para dirigir la conducta de aquellos que deben desempeñar determinadas responsabilidades no aumentaría en mi opinión sino que reduciría la previsibilidad de que ciertos intereses valiosos vayan a ser realmente atendidos muchas gracias muchas gracias Isabel un aplauso virtual damos ahora la palabra a Lucila unos 15 minutos Lucila muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias a la red a los organizadores por supuesto a Diego Esteban Alex y bueno muchas gracias Isabel por este trabajo la verdad es que me alegra mucho tener la oportunidad de comentarlo y de comentarte creo que es un trabajo que comparte dos características que son que no se encuentran usualmente en conjunto que es el de la claridad y de la profundidad en los temas en que plantean las preguntas que propone y en la forma de abordarlo yo debo adelantar que en realidad estoy bastante de acuerdo o casi totalmente de acuerdo con bueno con las premisas de este trabajo y con las conclusiones a las que arriba Isabel de manera que bueno mis comentarios van a apuntar más que nada a clarificar algunas cuestiones y quizás a profundizar sobre algunas de las nociones utilizadas digo que estoy de acuerdo en la bueno en el presupuesto del que se parte que es el presupuesto de la textura abierta del lenguaje de la generalidad de la abstracción y de que esto es una característica que bueno como ya Hart señalara en el concepto del derecho es inevitable por supuesto porque el derecho se expresa a través de un lenguaje pero que además de esta inevitabilidad aún cuando fuera de alguna manera evitable este aspecto esta característica del lenguaje ello tampoco sería deseable ¿por qué? porque justamente en muchos casos y en muchos ámbitos regulados por el derecho es preferible justamente mantener un cierto nivel de indeterminación ¿por qué? bueno por las razones de las que hablaba Isabel puede haber cuestiones que dependan en algún otro momento o en un futuro de una determinación más técnica es decir puede haber algunos aspectos del contenido que dependan más de una autoridad epistémica que de la autoridad jurídica puede haber una falta de determinación digamos previsible con respecto a los contextos a la diversidad de contextos en que ese concepto va a ser aplicado entonces bueno es conveniente en estos casos mantener ese nivel de indeterminación y por último también comparto que ello no digamos no conlleva una amenaza a la seguridad jurídica al menos en los términos en que podría plantearse desde un punto de vista estrictamente formalista aunque por supuesto quizá desde otros puntos o desde otras nociones de seguridad jurídica quizá algo sí podría plantearse de manera que estoy de acuerdo en que la técnica en esta técnica legislativa o técnica de regulación que plantea como compatibles compatibles la regulación de cierto sobre todo de ciertos ámbitos del derecho y de las prácticas sociales a través de deberes específicos que expresan o que se expresan a través de tipos de acciones específicas y a través de estas pautas de conducta o de diligencia expresadas a través de otro tipo de conceptos ahora dicho esto mis preguntas tienen que ver en primer lugar con la noción misma de este concepto indeterminado o concepto radicalmente indeterminado y por qué este tipo de conceptos se diferencia de estas nociones de las siguientes nociones de la vaguedad que encontramos la vaguedad normal digamos la vaguedad que presenta cualquier concepto que haga referencia a clases a clases de cosas de personas o de acciones por un lado la relación y la diferencia con estos con estos conceptos normalmente vagos la diferencia y la relación con los conceptos esencialmente controvertidos de los que bueno el trabajo se aparta en una nota pero yo creo que tal vez hay una relación más fuerte de lo que parece y por último me preguntaba sobre la relación con los conceptos interpretativos es decir con una noción lisa y llanamente duartiniana de los conceptos cuando se plantea la diferencia con los conceptos que son normalmente vagos la diferencia está planteada porque pareciera que en estos conceptos que son vagos habría un núcleo claro un núcleo de casos claros y una zona de penumbra en cambio pareciera que en estos conceptos radicalmente indeterminados no existiría este núcleo claro bueno yo tengo digamos alguna duda sobre que esto se dé de esta manera y no se trate tal vez de una diferencia de grado incluso ¿por qué? porque creo que incluso con respecto a estas pautas de conducto de diligencia cuando uno habla de un conductor diligente de un buen padre de familia etcétera creo que puede hablarse de algunos casos claros en el siguiente sentido no en el sentido de una conjunción de ciertas propiedades que podríamos plantear a través de una definición pero sí a través de ciertos casos paradigmáticos ¿qué pasa? estos casos paradigmáticos por supuesto que van a ser derrotables pero las razones por las que quizá digamos no van a ser derrotables los casos sino que puede haber algunas situaciones de aplicación del concepto en los que sea derrotable pero esto no va a tener su causa en el concepto en sí mismo sino en que puede haber algunas circunstancias que lo justifiquen que justifiquen que por ejemplo un conductor maneje a una mayor velocidad de la permitida que justifiquen que en ciertas situaciones por ejemplo en que en que debe primar el interés superior del menor se le dé menos comida porque hay una situación de hambruna entonces mi duda es la siguiente puede desprenderse de eso que los conceptos no tengan casos claros de aplicación o más bien deberíamos plantearnos que siguen existiendo los mismos casos paradigmáticos pero estos casos paradigmáticos pueden estar digamos pueden plantearse en situaciones y la aplicación de estos conceptos puede plantearse en situaciones en donde haya determinadas razones para para que sean derrotables para afirmar que son derrotables para afirmar que está justificado no seguir los deberes específicos que componen estas pautas de conducta o de diligencia entonces bueno de hecho Endicott por ejemplo habla justamente de la utilidad y del valor instrumental de la vaguedad precisamente para regular este tipo de actividades pero él habla de una vaguedad extravagante entonces digamos me pregunto si realmente hay una diferencia tan sustancial que permita hablar de tipos de conceptos diferentes o podría hablarse de una diferencia más bien gradual por otro lado en cuanto a los conceptos esencialmente controvertidos bueno es una noción en sí misma controvertida pero creo que se comparten muchas de las características pareciera que son conceptos evaluativos o sea estoy hablando ahora de los conceptos radicalmente indeterminados estos que nos interesa para la regulación de estas pautas de conducta y dirigencia pareciera que son evaluativos justamente porque requieren es a la hora de su aplicación de esta actitud deliberativa pareciera también que son internamente complejos estas características que estoy enumerando son las que Gali adscribe a los conceptos esencialmente controvertidos pareciera que por la misma razón la razón de requerir una cierta actitud deliberativa y una elección entre cursos de acción que podrían satisfacer un valor o un objetivo también son internamente complejos pareciera también que pueden ser descriptos a través de concepciones rivales y también concurre la condición de las circunstancias cambiantes en las que se pueden aplicar entonces me da la impresión de que lo único que distingue a estos conceptos radicalmente indeterminados de la noción de conceptos esencialmente controvertidos de Gali es digamos que estos últimos los conceptos esencialmente controvertidos se plantean o se presentan siempre en competición es decir en su uso se usan siempre o para atacar digamos o para criticar una posición distinta o para defenderse pero me parece que esto más bien es una diferencia que tampoco hace al tipo de concepto sino que es una diferencia en todo caso que se plantea en el plano de la pragmática porque es decir potencialmente los conceptos radicalmente indeterminados también pueden plantearse o pueden presentarse en pugna digamos y este sería el caso si por ejemplo hablamos de un proceso judicial en el que se cuestiona si tal comportamiento se ha ajustado o no a una cierta pauta de conducta bueno y por último veo también mucha similitud con los conceptos con la noción de concepto interpretativo duorquiniana por las mismas razones por esta actitud deliberativa por la búsqueda de un valor digamos habría una reflexión una actitud reflexiva acerca de cuáles son las acciones requeridas en el caso para satisfacer el valor digamos que se encuentra detrás de un cierto concepto esa es una primera cuestión que quisiera comentar y sobre la que quisiera conocer la opinión de Isabel hay una segunda cuestión que creo que se plantea en relación con la responsabilidad la noción de responsabilidad como un tipo de deber calificado que se da de una manera sostenida en el tiempo un conjunto de deberes sostenidos en el tiempo y un tipo de responsabilidad específica que es la que está ligada la que está vinculada al ejercicio de un rol o de una función en el marco de una institución más o menos formalizada mi pregunta o comentario sobre esto es el siguiente me pareciera suele haber una digamos una relación de tipo reflexiva entre las regulaciones digamos las reglas constitutivas de las instituciones y las convenciones que esas instituciones recogen entonces si hay una regla determinada cualquier regla que se expresa a través de un concepto indeterminado esta regla probablemente va a recoger un conjunto de convenciones acerca de lo que es por ejemplo ser un buen padre de familia o ser un buen conductor no lo va a hacer de manera directa porque justamente no va a enunciar un conjunto específico de deberes específicos vale la redundancia pero si lo va a hacer probablemente teniendo en mente que existe una convención según la cual ser un buen conductor es ser un conductor que respeta las reglas X y Z supongamos aunque esto no sea suficiente para aunque no sea una traducción de lo que es ser un buen conductor ¿sí? pero va a haber algunas acciones que probablemente van a ser identificadas como casos claros de esa pauta de conducta entonces mi pregunta es si dado que la la regulación a través de un concepto general afecta la misma convención si no puede verse afectado el equilibrio que hay en esa convención ¿de qué equilibrio estoy hablando? del equilibrio según el cual uno maneja sin superar cierta velocidad porque tiene la creencia de que las otras personas le dan el mismo contenido a esa convención entonces hay un equilibrio de creencias con respecto a cuál es el contenido de la convención cuál es el contenido de ser un buen conductor si la regulación se da a través de estos conceptos indeterminados y a través del tiempo las interpretaciones de esos conceptos pueden modificarse mi pregunta es si no puede verse alterado este equilibrio y sobre todo es una pregunta que creo que podría plantearse tal vez no tanto en la instancia de la aplicación judicialmente de estos conceptos sino en el plano del aprendizaje y de la transmisión de estas pautas de conducta ¿por qué digo esto? porque pareciera que cuando se transmiten estas pautas de conducta de diligencia esto se hace a través de la transmisión de deberes específicos pienso nuevamente en el ejemplo del manejo de la conducción se transmiten ciertas reglas específicas se transmiten ciertas acciones se transmite o se procura transmitir cierto modo de hacer las cosas algo bueno que Diego por ejemplo en su trabajo sobre estándares de diligencia planteaba que podría darse incluso como preconvenciones en el sentido de esta noción chelano de chelano es decir un tipo de acciones que se van adquiriendo pero el punto es que no se transmiten pautas generales de manera directa sino que esas pautas se transmiten a través de deberes específicos la consolidación de estas acciones de estos tipos de acciones específicas a través del tiempo van teniendo finalmente como resultado que una persona termina adquiriendo un rol siendo responsable siendo por ejemplo un conductor responsable entonces creo que en este plano en el plano quizá del aprendizaje o de la transmisión de estas pautas de conducta quizá podría plantearse algún problema de inseguridad jurídica ¿por qué? porque las pautas se transmiten a través de deberes específicos pero al mismo tiempo hay una regulación que digamos se realiza a través de conceptos indeterminados y la interpretación de estos conceptos indeterminados puede a través del tiempo ser distinta y sobre todo ser incompatible con esos deberes específicos de conducta creo que esto digamos es una exageración ¿por qué? porque en realidad lo que se propicia en el trabajo y de lo que se habla y lo que suele suceder es que hay una combinación entre deberes específicos y esta técnica de regulación a través de conceptos indeterminados pero bueno pienso que tal vez en la instancia de la transmisión o del aprendizaje de estas pautas podría plantearse en algún sentido o en algún plan de inseguridad ya los últimos dos puntos que son más breves que quisiera plantear por un lado es el siguiente pareciera que hay un digamos hay algo valioso entonces en usar estos conceptos ¿por qué? porque si nosotros intentamos traducirlos a través de una enumeración o una lista de deberes específicos esto es problemático y lleva a problemas de sobre inclusión y de sub inclusión ¿con respecto a qué? con respecto a ese objetivo valioso que queremos lograr entonces bueno Isabel se preguntaba justamente bueno ¿es posible lograr este objetivo sin apelar sin acudir a estos conceptos indeterminados? y la respuesta era que no justamente porque no no son traducibles y estoy de acuerdo con esto estoy de acuerdo con que en realidad si intentamos hacer esto si intentamos reemplazar estos conceptos por una lista vamos a tener problemas de sobre inclusión y de subinclusión pero me pregunto si tal vez estos problemas podrían subsanarse a través de convenciones interpretativas ¿por qué convenciones interpretativas? ¿por qué? porque serían digamos convenciones o reglas interpretativas que tal vez nos permitirían expandir los casos digamos de aplicación por ejemplo por una regla de interpretación por analogía o restringirlos a través de reglas de justificación y de esta manera tal vez subsanar los problemas de sobre inclusión o de subinclusión que vienen dados cuando uno intenta reemplazar estos conceptos o estas pautas heréricas de conducto de diligencia por una lista de deberes específicos yo creo que esto es problemático es decir en este sentido me inclino a decir que no creo que en algunos sentidos es más costoso pero me gustaría conocer la opinión de Isabel por último y esto ya es realmente lo último es una pregunta digamos bueno muy simple en algún sentido acerca de la actitud deliberativa y la compatibilidad de la actitud deliberativa con el cumplimiento de los deberes específicos pareciera que para que la regulación funcione esta regulación que podríamos llamar compatibilista digamos y que creo que es la que existe en la mayoría de los casos o en los ordenamientos jurídicos que conozco para que funcione esa actitud deliberativa que se genera o en la que se confía cuando se regula a través de estas pautas de conducta y de diligencia debería ser compatible con el cumplimiento al menos en la mayoría de los casos de estos deberes específicos de conducta ¿por qué? porque si no uno o el otro serían irrelevantes es decir no sería no sería una técnica eficaz digamos pero pienso que esta actitud deliberativa puede en algunos casos sin duda llevar a afirmar que algunos deberes específicos no deben ser respetados y las razones para afirmar esto es decir el razonamiento que concluye que esos deberes específicos son derrotables me pregunto si no es un razonamiento que puede hacerse también con prescindencia de esas pautas generales de conducta es decir lo que me estoy preguntando es si la actitud deliberativa no es algo que en todo caso existe respecto de todos los casos inclusive si los planteamos como deberes específicos de conducta bueno eso sería lo último muchas gracias y nada disfruté muchísimo leyendo el trabajo muchas gracias Lucila también para ti un aplauso actual y ahora Isabel unos cinco minutos si quieres para hacer alguna consideración sobre los comentarios y luego abrimos debate gracias muchas gracias Lucila me han resultado muy interesantes todas tus observaciones muchas gracias y algunas he de decir que un poco has puesto el dedo en la llaga de los temas que yo cuando los estaba exponiendo escribiendo en su día los dejé un poco aparcados como necesitan algo más de desarrollo y algunas otras cuestiones que no me he planteado y me has hecho planteármelas y me parece interesante voy a contestar muy rápidamente y no de la manera que debiera con más reflexión pero te aseguro que reflexionaré sobre ello respecto ya he apuntado cuatro puntos sobre todo el primero sería si estos conceptos la diferencia con los conceptos meramente vagos con los controvertidos de Gali y con los conceptos interpretativos si te entiendo bien tú lo que vendrías a decir es que en el fondo podríamos verlos como conceptos meramente vagos porque la distinción entre casos claros sí que habría aunque menos y sería cuestión de grado a ver sin querer ser muy esencialista de que entendemos por vaguedad yo lo que diría es que presentan una característica muy peculiar en el texto no lo he expuesto pero ahora intentando reformular lo que yo pensaría que diría que la característica de estos conceptos es que no presentan la formalidad uno de los sentidos de formalidad en los que hablaba que sería la autonomía semántica es decir que el caso claro presupone imaginar un contexto de aplicación y presupone tener en cuenta el propio propósito valioso que el concepto determina que no podemos determinar los casos claros haciendo abstracción del propósito que persigue ese tipo de conceptos y el contexto en que se van a dar no sé si me explico y eso sería no sé si eso quiere decir que es un concepto de vaguedad distinto pero lo que yo creo que sí pero no sé si está bien explicado haciendo referencia a que no se puede distinguir casos claros y periferia y creo que es distinto que son conceptos para cuya aplicación necesitamos tener en cuenta los propósitos que se persiguen y a la luz de las circunstancias del caso para determinar lo que deberá hacer un buen padre de familia o lo que implica ser diligentes cuando en la conducción pues las circunstancias del tráfico son relevantes etcétera y en este sentido esa sería la característica que no presentan este rasgo formal al que Sauer haría referencia con el atrincheramiento y demás sino todo lo contrario esa idea es que es un estándar variable lo de Gali a ver tienes razón porque no me gusta comparten muchas características y yo digo que en algunos casos podrían ser vistos pero no me quiero comprometer con necesariamente ¿por qué? porque Gali en el fondo utiliza esta categoría para reafirmar su escepticismo la idea de que son concepciones contrapuestas que se utilizan en la batalla y yo no me quiero comprometer con eso más bien todo lo contrario estaría más próxima de la idea de concepto interpretativo durquiniana que es muy similar a la de Gali sin el escepticismo pero de nuevo quiere decir no es tanto el valor sustantivo sino la idea esta de que requiere hacer referencia al propósito perseguido para la aplicación y por eso preferí dejar al margen no comprometerme con estas concepciones pero tienes razón de que es muy similar la segunda cuestión que me planteabas la del concepto de responsabilidad espérate un momentito que ah me ha parecido muy interesante yo la verdad es que no no me no no me he metido en esta cuestión cuestión de cómo se aprende el aprendizaje la transmisión de este tipo de pautas de conducta pero me parece que es un tema muy muy relevante ahora bien cómo se aprende a desempeñar un buen rol cómo se aprende a ser un buen profesor tú decías a través de los deberes específicos y claro algunos dices tú vas imitando tú tienes un modelo y vas imitando y necesitas necesitas deberes específicos pero lo que yo creo es que no se puede quedar no se puede quedar simplemente en la mera repetición de estas conductas específicas porque eso daría lugar a lo que yo intento evitar que es el formalismo por supuesto que aprendemos con deberes específicos pero tenemos que ser capaces de extraer por así decir los principios que subyacerían a ese conjunto de deberes que debemos hacer y el sujeto realmente responsable el buen profesor el buen conductor el buen médico es aquel que es capaz de en algunos casos pensar que igual se tiene que apartar o tiene que deliberar por eso yo ponía mucho énfasis en la exigencia de llevar a cabo una deliberación en el 90% de los casos que serán los casos normales no pero hacerse cargo de cuáles son los fines implica que habrá algún supuesto en los cuales seguir el protocolo nos aparta del fin y tiene que estar abierto a conseguir eso por lo tanto creo que no se debe no se debe limitar esta idea del aprendizaje de la transmisión de estas pautas de conducta a catálogo de deberes específicos es muy importante pero hay que añadir ese otro elemento de no perder de vista el fin utilizando lo de las conductas desviadas de Merton no incurrir en formalismo o no dejarse llevar yo en un trabajo sobre la responsabilidad que también discutía en Girona hablaba de cuatro tipos de incumplimientos la corrupción pero otros que muchas veces no somos conscientes sería el formalismo y la desidia no me paro a pensar hago lo de siempre porque me es más cómodo eso también puede ser y todos tenemos en mente muchos funcionarios o médicos que incumplirían en mi opinión precisamente haciendo no planteándose que el caso amerita una cierta deliberación porque no se va a cumplir con el fin y las dos últimas preguntas que están relacionadas que si en realidad necesitamos estos conceptos o bastaría con una si te he entendido bien una actitud más abierta respecto a la interpretación una interpretación no formalista que interpretara extensivamente en el fondo muchas veces se reconstruye así y una nueva pauta se presenta como una interpretación analógica de otra norma que obligaba a ciertas conductas son maneras de presentar creo pero no está de más que el derecho nos lo recuerde ¿por qué? porque yo creo que el problema en nuestra cultura jurídica al menos en la española sigue siendo el exceso de formalismo y por lo tanto la interpretación suele ser interpretación meramente literal y ello pese a que los ordenamientos jurídicos desde siempre han incorporado estas pautas pero se suele olvidar al jurista le es mucho más fácil ir a aquello que puede por supuesto en determinados contextos es positivo estoy pensando en el principio de tipicidad en materia penal pero no es esto en el que en este ámbito en este foro interesa no es ese contexto y entonces y bueno creo que esto sería respecto a las dos cuestiones lo de las convenciones interpretativas y lo de la actitud deliberativa que sería en el fondo bueno creo que está bien que el legislador lo incorpore lo recuerde y luego creo que hay maneras de presentar este razonamiento a veces se presenta como una mera actitud interpretativa una vez como un deber derrotable pero en el fondo estarían dando todos cumplimiento a esta visión de lo que sería desempeñar responsablemente una función y dejo dejo la palabra porque me interesa ya he hablado yo demasiado seguir escuchándos muchas gracias gracias a ambas bueno abrimos el turno de preguntas a ver quienes tengan preguntas pueden apuntarse en el chat pedir la palabra y las voy asignando por orden también a viva voz ahora que no hay nadie apuntado pueden realizarlo Henry adelante Henry gracias Diego Isabel me gustó mucho tu exposición yo tengo una pregunta relacionada con la forma como haces la reconstrucción del valor de estos conceptos jurídicos indeterminados y es que tú lo encuentras primero en la imposibilidad de establecer un catálogo de acciones u omisiones y que la previsibilidad se haya justamente en la posibilidad de contribuir pues a la previsibilidad de los planes de vida de las personas a quienes se les aplican ¿cierto? pero cuando estos deberes es decir cuando estos conceptos están siendo evaluados quienes evalúan los conceptos son los jueces ¿cierto? y los jueces al hacerlo se deben poner en la posición de la gente que está actuando con base en estos deberes si era posible para la gente darse cuenta de cuáles eran los deberes que tenía y ahí me surgen pues varios interrogantes ¿no? primero cuando dices que para establecer el deber es necesario tener alguna noción del valor ¿cierto? de este criterio ¿cuál es la esencia de este criterio? y aquí hay mucho debate frente a la legitimidad de la responsabilidad ¿cuáles son los valores axiológicamente o bueno si la responsabilidad sí debe persiguir las relaciones interpersonales maximizar las relaciones interpersonales y debe mejorar la eficiencia por ejemplo es decir no es del todo claro cuál es el valor de estos conceptos porque no está claro el valor de la responsabilidad y segundo surge un interrogante frente a la capacidad de los sujetos que están siendo evaluados por el juez para evidenciar que estos deberes les eran exigibles entonces aquí estoy pensando por ejemplo en los sesgos de conducta o los sesgos que les imposibilita a los sujetos evidenciar cuáles eran los deberes que el rol que cumple les exigía ¿cierto? entonces como estamos hablando de conceptos que son normativos en alguna medida ¿es posible que el juez tome en cuenta estos sesgos al momento de establecer cuáles eran los deberes que les surgen de ese rol para concretarlos? esas son mis dos preguntas no sé si me doy a entender ¿contesto ahora o ronda? ¿sí? sí, sí por favor vamos haciendo muchas gracias por tu pregunta Henry a ver creo que son dos cuestiones muy interesantes y que también apuntan a temas muy relevantes el primero lo de la reconstrucción de valor decías que los jueces son los que acaban al fin y al cabo evaluando si se ha desempeñado bien o no esa responsabilidad por supuesto y que dada mi concepción de lo que sería la interpretación y la la argumentación que es esencialmente valorativa y que por lo tanto implica tener en cuenta cuáles son los valores que están detrás señalas con razón muchas veces tenemos concepciones alternativas de esa visión de valor y por supuesto entonces yo aquí soy muy durquiniana diría pues por supuesto y cualquier interpretación que decida que en este caso es esta o es otra sería una determinada interpretación de un concepto interpretativo y el juez tendrá el deber en mi opinión de dejar de manifiesto por qué esa opción y dejar la motivación que le exigimos al juez es precisamente por qué por qué considera que esto es mejor reconstrucción por qué considera eso valioso y bueno esto es una práctica social y puede que no estemos de acuerdo y otros los jueces superiores critiquen pero pero me temo que no hay manera de salir de ahí que esto ocurre y ocurre no sólo con estos casos ocurre con cualquier interpretación cuando se juzga la constitucionalidad de una norma etcétera entonces en último término es dependiente de valores entonces por ejemplo también para desempeñar para juzgar si se ha desempeñado bien o no un cierto rol una cierta responsabilidad yo creo que es inevitable tener en mente qué es lo que hace valioso qué es lo que persigue de valor para el ordenamiento esa determinada función y tu segunda pregunta sí que si los sesgos que puede haber sesgos que a lo mejor imposibilitaran al destinatario de la norma ser consciente de cuál es la mejor lo que debía hacer bueno pues sí hay que atender a si estos sesgos serán o no evitables cuáles son los deberes yo creo que que sí que esta es una es una tarea que no es fácil pero que es la que es la que se desempeña y estos sesgos serían serían algo así como una especie de límites del mismo modo que tenemos límites con los medios materiales pensemos por ejemplo las conductas que se debía haber hecho para luchar contra la pandemia pues desde al principio de la pandemia que teníamos muy poca información sobre cómo se transmitía el virus pues a lo mejor hubo unas decisiones que para nada ayudaron a cortar la transmisión pero que no podríamos reprochar al sujeto que tomó la decisión porque a la luz de las circunstancias de la información que existía en el momento pues parecía razonable y a lo mejor hoy no nos lo parece entonces bueno pues creo que eso es inevitable veo que hay muchas preguntas muchas gracias si sigue ahora Margarita hola Isabel muchas gracias por tu exposición me interesa muchísimo este tema comparto mucho lo que lo que expones y me parece sobre todo en unos en algunos ámbitos en los cuales son muy o hay estándares específicos en los cuales se se delimita estos deberes de conducta por ejemplo en la medicina o los deberes del fabricante de seguridad por ejemplo este me parece que el la la combinación de un estándar genérico ayuda a que no se quede o no no queda obsoleto el estándar específico que puede ir variando de acuerdo a a a a las nuevas tecnologías nuevos conocimientos o incluso justamente subyacente al fin que se busca en en la conducta específica entonces estoy muy de acuerdo contigo en en la aplicación o la necesidad de estos deberes de estos estándares variables como 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 coayudante en en cierta en ciertos ámbitos en los que se prefiere el estándar específico y muchas veces se dice que el estándar genérico pues no 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 deberíamos tenerlo porque ya tenemos un estándar específico debidamente determinado con deberes específicos mi pregunta va encaminada a que precisamente como es un estándar variable que es valorativo ¿cuáles serían en tu opinión las características relevantes que deberían tener un buen hombre de negocios o un buen profesional médico que quien hace la valoración en el caso concreto por ejemplo el juez diga que o considere que sean las características relevantes para determinar si las circunstancias de modo tiempo y lugar fueron las indicadas porque podrían ser muchas y siempre se remite a otros ámbitos para delimitar este marco o el concepto de balbatismo entonces me gustaría saber qué piensas al respecto gracias a ver la pregunta así en general de cuáles son las propiedades que debe tener alguien para ser un buen médico o un buen profesor o un buen padre de familia o un buen conductor necesariamente la respuesta debe ser también en términos muy generales pero creo que hay algo que tienen en común y que yo vincularía precisamente con esta necesidad de que en algunos casos tiene que llevar a cabo una deliberación y entonces no se me ocurre más que igual hacer referencia a ciertas virtudes que son también lo que muchos han definido como el buen el buen el buen implica ciertas virtudes por ejemplo la prudencia la de saber deliberar bien por supuesto la lealtad hacia aquellos fines a los que está implicado por supuesto también a lo mejor cierta imaginación de imaginar respuestas alguien respuestas que puedan atender no ser por supuesto competencia ser competente no ser negligente estar al día si es médico tendrá que estudiar seguir estando al tanto dedicación al trabajo no querer terminar para irse a casa pues a lo mejor tiene que preguntarle al paciente un poco más por su situación entonces digo de nuevo dependerá de las circunstancias dependerá del tipo de rol pero en general todas tienen que ver con estar dispuesto a desempeñar bien esa deliberación que es posible que sea necesaria para cumplir la regla de ir a clase en tu horario no hace falta mucho pero para por ejemplo poder adaptar la docencia en una situación de pandemia etcétera pues hay que pararse a pensar y a pensar de cuáles son los mejores medios para conseguir el fin entonces pues todas las virtudes necesarias para llevar a cabo una buena deliberación práctica gracias sigue ahora Marta 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 Neme que dice aquí Marta Neme no sé si no está vamos entonces con Bruno buenos días buenas tardes con todos buenas tardes profesor Isabel todos me ha parecido muy interesante es un tema que me llamó mucho la atención yo tengo una inquietud que es como un hilo y ese hilo es como la pregunta por ejemplo en el concepto de de daño moral en este concepto de daño moral se ha escrito y se dice si lo vinculas con el ámbito patrimonial ya no estás haciendo ya no estás cumpliendo el concepto aun cuando es un concepto diríamos muy general pero igual aquí por lo menos en el Perú pero igual se aplica y acá es sobreincluyente es decir no se limita a determinados casos entonces mi pregunta es debe seguir debemos seguir trabajando sobre conceptos que son muy dificultosos porque desde el lado del derecho sustantivo se tiene una delimitación pero igual termina siendo sobreincluyente y por otro lado cuando vemos en la práctica que pareciera ser una suerte de versus una suerte de disputa con el lado de presunciones es decir por el lado de derechos sustantivos tenemos sobreincluyentes pero muchas veces no lo vemos reflejado en la práctica y cuál es la solución usar también conceptos que me parecen problemáticos como son las presunciones judiciales por un lado hay conceptos sobreincluyentes pero por otro lado la pregunta es cómo lo resuelven mejorando el concepto o al final desde la práctica también usamos otros conceptos que podrían ser sobreincluyentes y esto sería al final un problema de que nunca tendremos una norma en un medio siempre será sobreincluyentes y al final estaremos en esta dicotomía de la incertidumbre de la norma esa sería mi pregunta gracias gracias no sé si he entendido bien en realidad a ver porque si la pregunta no sé si se refería exclusivamente al concepto de daño moral o era en general a utilizar redacciones de normas que resultaran sobreincluyentes si es esta segunda diría que inevitablemente es muy difícil conseguir una redacción de una norma que nunca vaya o sea que consiga 100% una interpretación exclusivamente literal los objetivos perseguidos pero no entiendo es que no entiendo muy bien el contexto en el que sé que seguro que usted tiene en mente algún problema concreto de la regulación jurídica positiva peruana pero como yo no la tengo no me atrevo a decir más porque no sé muy bien qué es lo que tiene en mente y le está preocupando entonces no lo siento ¿Te puedo aclarar un poco más la pregunta? Sí Sí Sí, sí Venga, venga Gracias Mi preocupación es la siguiente frente a normas o sea frente a conceptos que al final se termina contradiciendo por ejemplo cuando un autor dice si uno en el daño moral ve el lado patrimonial entonces te estás yendo del concepto pero luego uno ve que aplica lo contrario que va por el lado va por el lado patrimonial entonces el concepto ahí va por el lado patrimonial y encima termina siendo sobre incluyente entonces se termina alejando del propio concepto pero bueno en todo caso independientemente de la normativa peruana el ejemplo de norma lo que yo digo es cuando el daño moral o un concepto que no especifica en qué casos pero aún así el mismo concepto es indeterminado ¿Cómo es que la práctica lo soluciona algunas veces? Y por eso es como lo que yo he denominado un versus que en el derecho sustantivo es como un concepto indeterminado y la pregunta es ¿Cómo lo mejoramos desde la práctica? Bueno usamos la figura de presunción judicial y algunas veces también la presunción judicial termina siendo sobre incluyente o sea desde un lado es sobre incluyente el concepto desde el punto de vista sustantivo cuando no especifica qué casos y eso definitivamente trae muchos problemas y por otro lado la práctica no es como que exige una mejor delimitación conceptual sino más bien también termina usando en algunas oportunidades como el concepto de presunción judicial criterios sobre incluyentes entonces desde los dos lados ahora sí creo que es mucho mejor o o no termina siendo tan A ver creo que ya he entendido más o menos por donde va su pregunta y me va a servir gracias gracias usted me va a servir quizá para también retomar una de las cuestiones que me ha dicho Lucila en su comentario que ahora escuchándolo usted digo se habían quedado sin respuesta lo que usted quiere decir que hay conceptos conceptos así muy indeterminados como el de daño moral que a veces se proponen interpretaciones incoherentes porque uno le otorga un valor y hay alguien que no acaba de ser coherente con las interpretaciones que se realizan y es verdad y encontramos estos problemas en la práctica faltas de ajuste pero es que claro el derecho y ahora enlazo con lo que comentaba Lucila el derecho es una práctica social que vamos desarrollando a lo largo del tiempo y se va produciendo una especie de equilibrio reflexivo que era lo que me comentaba Lucila y que como ella me decía si este tipo de conceptos pueden afectar al equilibrio que se lleva a cabo a la hora de las convenciones sociales para el desarrollo por ejemplo de cómo se debe desarrollar un rol o en el caso que usted planteaba que se debe entender por daño moral qué tipo de de daños debemos incluir e indemnizar supongo que es lo que le interesa en este caso y bueno y es cierto que aquí se produce una especie de equilibrio reflexivo que se van proponiendo ciertos contenidos y usted decía una presunción judicial que dice se entenderá por daño moral X pero que con el tiempo puede que este X no resulte determinado pero es que me temo que es así que es así que se va adaptando al mundo a los resultados y vamos refinando las interpretaciones y si se hace bien sin incurrir en coherencias etcétera ello no tiene por qué ser negativo sino más bien puede ser avanzar en ocasiones lo que ocurre es que se va dando bandazos la práctica no va pero esto sería lo que se debe evitar no el hecho de que se tenga que ir refinando la convención y modificando la convención no es una convención estática que una vez conseguida ya tenemos la seguridad sino que vamos un poco adaptando y viendo si realmente tenemos en claro o discutimos acerca de cuáles son los valores a alcanzar pues cuál es la mejor manera los mejores modos de ir acercándonos a ese valor pero no hay otro remedio que ir discutiendo cuáles son esos valores y cuáles son los modos de alcanzarlos gracias Isabel ahora sí Marza que no había podido desatascar el micrófono a tiempo antes Marza no se te oye no sé si estás hablando pero no se te oye no, no se te oye ¿quieres formular tu pregunta por escrito? mientras le doy la palabra al que sigue ¿sí? venga seguimos con Alex y que Marza formule por escrito ya la leo en el chat ok muchas gracias por la palabra muchas gracias Isabel por tu exposición realmente la disfruté y nada es difícil me parece que es difícil estar en desacuerdo contigo y yo no sabía muy bien qué comentar y qué preguntar pero precisamente quiero preguntar por esto mismo porque porque se puede considerar que es como tan difícil estar en desacuerdo y lo que pensaba es que hasta qué punto digamos que tu tesis resulta un tanto un tanto no sé no iría así circular pero un tanto obvia en la medida en que nunca podríamos prescindir de los estándares abstractos o generales en tanto que no podemos digamos prescindir de las razones en juego que tenemos en últimas que ponderar pero estas cuestiones de razones en juego que entran en conflicto pues me parece que son tan imprescindibles desde el punto de vista borquiniano de los conceptos interpretativos que señalas como también juegan un papel un rol muy importante en aquellas concepciones digamos más positivistas con las que a las que tratarías tal vez de oponerte al hablar de formalismo prefiero que la que la interpretación también tiene un rol fundamental en una perspectiva del derecho no necesariamente principiológica y en esa medida en tanto que la interpretación juega un rol fundamental para la concepción warquiniana como para aquellas que no lo son nunca podríamos prescindir de esta de este tipo de estándares vagos o abstractos me hacía un poco de ruido algo que decías al final del documento de que la seguridad jurídica consistía más bien en el respaldo o en sí en en aquellas expectativas normativas que eran que estaban razonablemente fundadas y decías es decir aquellas que se apoyan en principios y en valores pero bueno hay principios y valores que no nos dicen mucho como para decir que algo es seguro jurídicamente que hay seguridad jurídica respecto de cierta cuestión pensaba en el principio de precaución el principio de precaución es uno de los principios más abstractos vagos que existe en el derecho desde el derecho constitucional algunos le ven raigambre constitucional o en el derecho regulatorio en general ambiental y es que cuando exista incertidumbre sobre la probabilidad de un daño de gran magnitud irreparable se puede precaver cierta conducta esto no nos dice mucho yo pienso ahora en Colombia están muriendo actualmente casi 600 personas diarias a causa del COVID ¿qué es lo que cómo aplicaríamos aquí el principio de precaución? bueno no lo sé porque realmente lo que está sucediendo a nivel administrativo es que la economía se abrió paradójicamente abrimos la economía porque dijimos o las autoridades han razonado no aguantamos más el freno de la economía a pesar de que las UCIs están en 97% de ocupación esto que sea al cuidado de cada quien entonces apliquemos aquí el principio de precaución ¿cómo lo aplicamos? bueno hay que sopesar razones en juego y al final se vuelve una cuestión de razonabilidad de interpretar cómo podemos elegir ese medio que sea el más adecuado para no causar un daño de gran magnitud pero al hacer ese ejercicio racional pues al final tenemos que sopesar razones y al sopesar razones siempre será inescapable digamos un ejercicio que se puede llamar ponderación bajo una tesis pero también se puede llamar interpretación o darle más peso o darle la razón a ciertas circunstancias a ciertos argumentos que están en juego era eso muchas gracias a ver creo y lo tomo como un elogio lo que comentas que mi tesis en realidad es una cuestión muy obvia y que no se puede estar en desacuerdo no porque creo que a veces la academia tiende a potenciar las posturas extravagantes y yo diría mal vamos cuando algo está totalmente en contra así de las ideas creo pero claro decir que es obvio yo creo que es obvio y creo que es verdad que no se puede no llegar a esta conclusión por eso la sostengo y que en realidad lo que estoy sosteniendo no es nada muy original más que la idea de que no se puede prescindir de las razones subyacentes que hay digo bueno es obvio pero en ocasiones en ocasiones parece que tendemos a luchar contra ello y no me estoy refiriendo tanto a posturas concepciones del derecho positivismo etcétera sino a juristas prácticos yo lo comentaba en mi universidad el documento llamado docentia y en general todas las cosas que tienen que ver con la ANECA en aras de una cierta previsibilidad considerada como valiosa han decidido que lo único que se puede tener en cuenta son cuestiones puramente cuantitativas y que la calidad de fondo no importa precisamente con esta idea de previsibilidad y encontramos esperpentos de que se ha producido un incremento de desmesurado de publicaciones entonces esto de que es obvio es obvio pero se olvidan muchas veces estas cuestiones obvias de que es lo que perseguimos y cuáles son las razones subyacentes y que traducir por un mero protocolo no siempre ayuda sino que en muchas ocasiones nos aleja de ese fin por lo tanto será obvio pero creo que hay que repetirlo muchas muchas veces y luego mi concepción dices que yo en contra me pretendo apartar del positivismo por supuesto yo no yo me considero pospositivista considero que no se puede separar tejantemente el derecho de otros ámbitos de racionalidad práctica pero yo no equipararía el positivismo al formalismo hay positivistas formalistas pero el positivismo del que yo me intento apartar no sería nada formalista una de las tesis clásicas definitorias del formalismo es la tesis de la discrecionalidad no en el sentido que yo lo utilizo sino precisamente de que no hay respuestas correctas porque atender a las razones subyacentes sería salirse del derecho por así decir los valores subyacentes entonces en ese sentido no equipararía las dos tu última cuestión claro lo del principio de precaución claro cuando yo al final del trabajo que tú decías que te hacía un poco ruido propongo entender la seguridad redefinir la seguridad jurídica y tampoco soy muy original en esto no soy ni la única que lo ha hecho y el texto incluso al tribunal constitucional que en algunas en español que en alguna sentencia lo propone en términos de expectativas que merecen ser protegidas y yo digo esto implica acudir a principios y valores pero claro aquí a principio el término principios es muy ambiguo lo sabemos entonces el sentido en el que yo estoy aquí haciendo referencia es principio como norma que recoge valores de tal manera que por ejemplo el principio de precaución que es un principio del derecho no sería en este sentido un principio al que yo me estaba refiriendo ahí porque la precaución no es un valor sino una manera de comportarse que al fin y al cabo este principio de precaución al menos como yo lo suelo entender que es la idea que operaría en situaciones de incertidumbre que no sería exactamente el caso de la pandemia en el caso de la pandemia sabemos que que ciertas las interacciones sociales por lo menos ahora al principio de la pandemia no sabemos a ciencia cierta que implican un incremento del número de contagios pero si lo ponderamos con otros principios pues a lo mejor tenemos no todo esta sería otra cuestión pero al fin y al cabo yo siempre he pensado que este principio de precaución no es otra cosa que una llamada a la razonabilidad de tener en cuenta una cierta ponderación de los fines y la llamada a la atención de en situaciones de desconocimiento hay que intentar evitar si el daño puede ser muy grande hay que tenerlo en cuenta aunque no conozcamos el vínculo causal entonces y parece bastante sensato pero en algunos supuestos como tal principio habrá que ponderarlo de nuevo es la característica de los principios no opera pero muchas gracias por la intervención que también me ha resultado muy estimulante gracias ahora Marta a ver si funciona ahora si me escucha estupendamente gracias discúpeme por la dificultad que tuve gracias a la profesora Isabel por estas reflexiones realmente es un tema que me apasiona y en el cual he venido trabajando hace muchos años y creo que quiero plantearle algunas reflexiones que pronto podríamos compartir en primer lugar la naturaleza de estándar que le ha dado a la diligencia que es muy ajustada pero esa propia naturaleza de estándar determina la relación con el principio del cual derivan las exigencias de diligencia esto es de la buena fe porque un estándar no es nada más que la medida de realización de un determinado valor en este caso de los valores del principio por esa razón yo no creo que nosotros estemos ante conceptos vagos justamente porque estos conceptos este concepto este estándar de diligencia está circunstanciado por los valores que evoca el principio de buena fe valores de carácter objetivo de manera que la diligencia exige entonces no solamente prever de lo que tanto aquí se ha hablado sino también precaver es decir tomar las medidas que conjuren los riesgos que pueden suscitarse los daños o la realización adecuada de la conducta por esta razón yo no comparto la categoría de principio que se le ha dado a la precaución porque la precaución no es más que un un mecanismo de la diligencia solamente que la precaución en aquellos eventos en que los daños son inconmesurables que no se ha podido determinar pues exige detenerse según las enseñanzas de los juristas romanos de manera que a mí me parece que lo que hay que trabajar un poco más allá de digamos que creo que tenemos que superar esta discusión de que si son posibles o no los estándares o las reglas de carácter abierto porque esto es un hecho absoluto y es un hecho absoluto porque realmente no hay posibilidad de que una norma contenga toda la complejidad de la realidad en esa medida yo creo que hay que ir caminando hacia más que elaborar un catálogo de conductas que sería inútil como bien ha señalado la profesora Isabel más bien hay que trabajar en la elaboración de unos criterios de unos criterios que permitan establecer cómo debe moverse de manera objetiva el intérprete del juez y el propio ciudadano que pretende tener una conducta diligente criterios que pueden moverse justamente en torno de los valores que evoca la buena fe consideración del interés de la otra parte lealtad transparencia sinalagmaticidad y por ende reciprocidad interrelación y equilibrio en aquellos casos en que estemos en presencia de una relación sinalagmática diferenciar propiamente de la conducta realizada por un hombre común o por la de un artífex la propia costumbre las propias relaciones precedentes todos todos esos elementos nos permiten y deberíamos los juristas dedicarnos interesados en este tema dedicarnos a trabajar justamente en la elaboración de estos criterios y superar la discusión de la necesidad o no de las normas abiertas ese era un poco mi aporte profesora muchísimas gracias gracias en realidad como es un comentario la misma creo en línea no tengo nada más que añadir muchas gracias por su comentario muchas gracias sigue entonces Esteban muchas gracias Isabel un gusto tenerte acá en la red muy buena la presentación el paper también lo mismo lucir al comentario lo mismo son tres observaciones muy muy pequeñas la primera tiene que ver con el hecho de que yo creo que la discusión respecto de las pautas de comportamiento en materia de responsabilidad y en el derecho privado en general en algún sentido no puede estar desligada de la discusión respecto de cómo se entiende el lenguaje en particular a mí me da la impresión que esto es una discusión que está concatenada y está unida y es dependiente respecto de cómo se entendió el lenguaje por parte de la filosofía del derecho o de la filosofía del lenguaje que tuvo atención respecto en el ámbito jurídico al menos en la década de los 50 es decir esta idea como de resistirse a entender los conceptos como condiciones necesarias suficientes de aplicación en particular a mí me da la impresión es que la discusión respecto estándar de comportamiento es una discusión que es una instanciación respecto de un modo de entender el lenguaje en particular por ende esa conexión es importante siempre explicitarla y mantenerla segunda consideración o segunda observación tiene que ver con esta idea que tú tenías de pensar en el rol de la gente de un modo tanto institucional como de un modo no institucional lo digo porque esa flexibilidad que tiene la tesis es interesante porque evidentemente hay responsabilidades institucionalizadas otras que no el problema es que yo creería que la forma como se reflejan o se manifiestan en ambos tipos de responsabilidades o deberes opera de forma distinta en particular porque lo digo porque cuando uno piensa en la responsabilidad del médico de la médica cuando uno piensa en la responsabilidad del conductor de quien conduce un vehículo en verdad habla de una forma de comportamiento que en algún sentido se ha intentado cerrar a diferencia de la idea de debido cuidado buen padre familia buena madre familia persona razonable ahí en verdad se ha reaccionado de forma distinta porque se ha mantenido la apertura y la flexibilidad pero cuando hablamos de medicina de áreas como la conducción en verdad se ha intentado restringir la flexibilidad indicando comportamientos tipo que se deben considerar como expresiones de un comportamiento respecto a este ámbito por consiguiente diría claro la flexibilidad de la tesis es una contribución de tu lectura pero el problema es que la forma como se ha reflejado esto en algún sentido diferencia entre el plano institucional respecto al plano no institucionalizado el caso el caso del médico y el caso de la conducción es claramente una cuestión que se ha intentado restringir a nivel de situación de comportamientos ejemplificación algunos denominados como lex artis normas reglamentarias de conducción etcétera ok por ende si es esta flexibilidad pero me da la impresión que no opera en el mismo sentido en uno y otro modo y última consideración es una opinión que quiero pedir tu opinión porque a mí esta distinción de las razones de forma y sustancia siempre me ha llamado la atención y me parece particularmente interesante el problema es que si uno lo ve desde Atilla y no solo desde Atilla y Sammer da la impresión que en el último sentido en la idea de la razón perentoria en particular en algún sentido muestra especialmente Atilla que hay como se está conduciendo se está arribando hacia un proceso en el cual este cuarto tipo de formalidad pierda relevancia en el sentido de que las razones de sustancia cada vez cobran más interés esto que indicaba Atilla que se buscan jueces y jueces que abren los sistemas jurídicos abren las figuras y ven en verdad elementos sustantivos razones de sustancia que desplazan a la cuestión formal mi pregunta es tu parecer si en el caso de los deberes de comportamiento de estas pautas de conducta encontramos un ejemplo un indicador de que hay en algún sentido un desplazamiento de la razón de forma por la cuestión sustantiva en juego lo digo porque esto se encaja bastante creo con la idea del fin del objetivo del deber de la institución de la responsabilidad que tú tenías en mente y me da la impresión que si hay que atender en particular al fin en algún sentido le damos la razón al menos a ti en primera instancia de que hay una proliferación de esta razón de sustancia sustantiva en desmedro de la cuestión formal por ende la pedientoriedad de la razón de forma cada vez es menos en particular y esto lo ejemplifica con la pauta de comportamiento muchas gracias Isabel estupenda la presentación y el paper muchas gracias Esteban a ver coincido contigo en el primer punto que señalabas que como la comprensión del lenguaje está detrás implica toda la discusión respecto a la segunda cuestión lo de los roles institucionales o no institucionales decías bueno que son los roles no institucionalizados no han optado por intentar cerrar al menos en cierto grado porque yo digo que las conductas a realizar a través de protocolos pues por supuesto mientras que los institucionalizados se tiende a combinar más junto a el el comportamiento las la mención de estándares de este tipo de debido cuidado actuar diligentemente etcétera hay protocolos ponemos el ejemplo de la medicina ¿no? esa que están pero fíjate yo no he estudiado mucho pero tengo a mi lado en el despacho a Macario Alemán que ha trabajado mucho estos temas de bioética y está en contacto más de ahora con médicos permanentemente y él llama la atención sobre algo que se nos olvida estos protocolos de los médicos están en continua revisión pero continua claro no es la cosa de una regla hacia el futuro sino por ejemplo ahora con seguro que el tratamiento del COVID el protocolo las reglas concretas se revisará yo creo que todas las semanas como poco o sea que es poner un puesto en conocimiento no es un protocolo cerrado como pensamos los juristas de la regla es más bien un área de discusión donde se van cerrando y está continuamente al servicio del fin a la luz de los conocimientos que se van teniendo y van variando y de los nuevos medicamentos que surgen y las nuevas y la situación no es lo mismo tener que atender en la UCI a 300 pacientes que las UCI se empiecen a estar liberadas entonces el protocolo de actuación que se decide se decide según como estén desaturadas las UCI por eso que estos protocolos muy institucionalizados ojo están permanentemente en revisión y no nos podemos entender sin esta idea de revisión que es una deliberación colectiva si queremos al fin y al cabo porque se da entonces y y respecto a la última cuestión si realmente las razones sustantivas están realmente triunfando frente a las formales yo diría depende del ámbito y a lo mejor en algunos ámbitos sí y depende también de la instancia por ejemplo yo que pongo el caso esto que conozco de la legislación universitaria de la ahí diría que en la NECA el triunfo absoluto es de las razones de forma absoluto pero ya ha habido alguna decisión por ejemplo que ha llegado a los jueces y los jueces llaman los jueces tienden a ser a veces menos formalistas que las autoridades administrativas por ejemplo materia en España de sexenios han dicho ojo no podemos apartarnos de la calidad estos protocolos son solo indicios indicios de algo que es sustantivo y esto no puede no puede barrerse como se ha hecho entonces pues no lo sé yo diría que en general suele seguimos teniendo una cultura demasiado formalista y que si hay que llamar la atención sobre algo es sobre la la idea de que estas formas son importantes son fundamentales son necesarias pero al servicio de fines entonces seguiría remarcando esta esta cuestión pero muchas gracias por tu intervención gracias quedan muy poco tiempo nos quedan cinco minutos estrictos pero no vamos a hacer máximo diez si Isabel lo permite quedan cuatro palabras yo diría que juntemos de a dos si hagamos dos bloques y seamos todos muy concisos Gustavo y Bernardo en ese orden y luego Marco Segati y cierro yo con algo muy pequeño tengo muchas cosas venga Gustavo muchas gracias gracias por la presentación y por el paper Isabel muy bueno la verdad es que personalmente me es muy próximo el tema voy a ser muy breve con una pregunta y es relacionada con esta idea de estándares variables creo yo que tanto en la exposición como también en el paper creo que no sé si hay una contraposición entre estándares variables y estándares específicos yo diría que ahí en ese caso pareciera ser que los estándares variables van más allá del estándar específico me explicaría con esto pienso yo que cuando estamos dentro de un estándar específico quizás dentro del ámbito de casos en que se puede aplicar este ámbito específico puede haber un grupo de casos o un grupo de personas que se le puede aplicar un estándar variable o un tipo de situaciones o hechos que se le puede aplicar un estándar variable por ejemplo si se aplica sobre algunas condiciones particulares de personas diríamos que ahí habría un estándar variable que estaría quizás actuando dentro de estándares específicos incluso también ante situaciones o hechos inusuales como serían los desastres naturales también ahí quizás habría que aplicar un estándar variable dentro de un estándar que podríamos nosotros catalogar como específico entonces en ese orden de cosas pareciera ser que si entendemos de esa manera el estándar variable que no tan solo haga alusión a la variedad sino que también a la profundidad que existe en la diferencia de un cierto grupo o ciertas situaciones pareciera ser que la seguridad jurídica ahí tampoco o adolecería de un poco de falta de seguridad en la medida de que se estaría aplicando quizás de manera homogénea ¿cierto? con estándares específicos situaciones que podrían ser más bien diferenciadas atendiendo como dices tú tanto al contexto en virtud del cual se aplican estos estándares y también respecto de la poca o el desconocimiento que se tiene sobre las propiedades conceptuales en virtud perdón a la falta de conocimiento sobre las propiedades conceptuales que se tienen sobre determinada actividad eso quería apuntar y nuevamente muchas gracias y felicitaciones por la exposición espero haber sido claro también en la pregunta Bernardo ¿seguimos? Sí señor buenas tardes allá para todos buenos días para los que estamos en Latinoamérica mi pregunta es muy puntual no llegué un poquito tarde pero no sé si ya se resolvió o no pero igual la formulo y es ¿hasta dónde hasta qué punto un juez podría valerse de la teoría de los muryes de estos incentivos de estos empujoncitos que se pueden dar de manera privada o pública para que la persona actúe de manera racional o razonable sin que sea necesariamente coercitiva a la hora de evaluar si se incumplió un estándar de conducta genérico principalmente o un estándar de conducta específico esa es la pregunta que quisiera hacer espero que sea clara Bien contesto a los dos gracias a ver yo he contrapuesto el estándar variable estos estándares variables esta idea de regular la conducta remitiendo reenviando las circunstancias del caso y los fines a perseguir que sería lo y claro los estándares específicos son aquellos que en principio ya presuponen la concreta acción a realizar se ponen en el contexto entonces Gustavo comentaba si he entendido bien su intervención es que en el fondo estas dos modalidades pueden actuar conjuntamente en el sentido de que nos encontramos ante un estándar específico de que hay que realizar a lo largo de ciertas circunstancias pero que cuando se da una circunstancia extraordinaria cuando el caso deja de ser normal y aparece algo que no previsto por en ese caso pese a tener un estándar específico entra el estándar variable entra la necesidad de replantearlo estaría totalmente de acuerdo claro es más los protocolos allá donde se han realizado y se realizan y tienen su sentido en medicina o incluso en circulación están llamados a operar en circunstancias normales es decir aquellas que se ha planteado el legislador y tiene en mente pero en cuanto surge una circunstancia excepcional obviamente el estándar específico no nos sirve ¿y por qué no nos sirve? porque ya no nos ayuda a conseguir el fin que se persigue entonces siempre está abierto en este sentido no sé si es esto lo que quería señalar si es esto estoy totalmente de acuerdo y respecto a la pregunta de Bernardo claro estas ideas de estos incentivos si he entendido bien si los puede tener en cuenta el juez y diría es que claro estos incentivos para hacer cumplir con las responsabilidades en realidad sería el legislador el que tendría que tenerlos en cuenta a la hora de definir ¿no? para conseguir que en la mayor medida posible se logren los objetivos a perseguir creo que pueden ser muy muy útiles estos estos incentivos irracionales ahora bien el juez ¿cómo puede tenerlo en cuenta? esto ya se me escapa es decir se me escapa que a la hora de valorar el juez si existían o no existían para modular la responsabilidad diría quizás el momento de tenerlos en cuenta estamos viendo ahora muchas regulaciones en materia de consumo en materia etcétera que a partir de estas ideas intentan intentan guiar la conducta de una manera indirecta a través de estos empujoncitos pero no acabo de ver muy bien cuál sería el papel o sea cómo los podría incorporar el juez a su razonamiento pero gracias Isabel bueno Marco Segati alias El Breve ok que hagas honor a tu Breve por favor Marco ok bien entonces yo pienso estar de acuerdo con el argumento del artículo de la presentación tenía otros argumentos a favor que no voy a decir solo un argumento en contra que es quizás unas veces pensar en términos de deberes de acción podría ser en lugar de responsabilidades podría ser una estrategia psicológica quizás un poco valiosa que podemos excusar por ejemplo en casos de trabajadores sociales pensar en términos de responsabilidades entonces en términos de obligaciones a un fin es muy duro porque quizás alguien que trabaja un problema social muy complejo y ve que su acción no tiene ningún impacto sola pero claro tiene un impacto en general y como estrategia psicológica para no caer en depresión total piensa a deberes de acción y dice bien yo como menos cumplo con mis deberes de acción puedo conectar esos deberes con lo que hacen otros trabajadores sociales y así seguimos adelante esto y una cosa breve agrego yo Isabel y ya cerramos juntamos todas muchas gracias por la presentación me encantó el paper en su momento cuando lo leí también la presentación tenía acá como cinco cosas cinco grupos de temas que casi de alguna manera todos se han tocado aunque sea tan generalmente así que me voy a concentrar solo en una pregunta que me preocupa porque tiene que ver con el tema del lego me preocupa cómo hacer consistente esta idea del juego entre estándares específicos y estándares genéricos y la previsibilidad para el lego justamente el ejercicio de aplicar un estándar genérico una pauta de diligencia abstracta como la del nombre de la persona razonable etcétera parece deliberativamente muy exigente sobre todo si ya existe un estándar específico que regula la cuestión y la situación se presenta como tal vez no típica y ahora al lego se le traslada la carga de deliberar si el estándar específico rige y por lo tanto se debe adecuar a él o por el contrario si el estándar específico para ese particular contexto ya no nos lleva al fin y por lo tanto se debe apartar de él y además tiene que determinar cuál es la conducta razonable pero ya sabemos que la del legislador no es no es esto yo no creo que lo sea pero la retórica sería no es esto injusto para el ciudadano común no quiere el ciudadano común mire usted dígame qué tengo que hacer justamente yo soy un lego no estoy tan instruido ni en filosofía moral ni tengo todos los datos simplemente es verdad la situación se presentó como atípica pero eso significa que ya no me sirve la ley el estándar específico para ampararme decir ya estoy en una zona libre de responsabilidad porque cumplí con el estándar del legislador según la reconstrucción que yo comparto en otro trabajo también tengo una perspectiva similar a la tuya entonces según este tipo de reconstrucciones que compartimos no no le alcanza para excusarse y se le exige algo que tal vez es muy exigente pero no sé qué piensas al respecto gracias muchas gracias muchas gracias a los dos Marco lo de que por cuestión casi psicológica de determinados roles como los trabajadores sociales donde conseguir objetivos es muy difícil claro es verdad los objetivos a perseguir están claros cuando los medios son muy escasos y las circunstancias no ayudan pues la medida en que se puede acercar al objetivo a veces es pequeña pero eso hay que ser conscientes yo creo que esto no es excusa para abandonar de tener en cuenta los fines quizá les requieran ayuda en más medios y tener muy claro que en sus manos no está cambiada el mundo si no tienen medios para hacerlo pero pero lo de basta con realizar la acción de entrevistar al menor no es entrevistar al menor para conocer creo que ni siquiera en esos casos estaría de acuerdo de que conviene estratégicamente renunciar a los estándares variables por acción exclusivamente ser conscientes de que los fines que se pueden conseguir no es la justicia no es el mundo ideal sino y respecto a la cuestión de Diego que si no es no es excesivo lo que le estamos pidiendo al lego yo diría no debe serlo no debe serlo no estamos pidiendo comportamientos heroicos ojo no es el estamos lo que pasa es que hay comportamientos todos tenemos en mente situaciones hay situaciones muy claras donde lo debido como un ciudadano es en tráfico etcétera es apartarse a lo mejor del estándar y es muy obvio y solo un formalista incapaz de ver más allá de entender el mundo social no sería capaz de verlo claro ojo a los jueces también les corresponde ponerse en el lugar de y saber que los ciudadanos no es lo mismo un funcionario que asume o un funcionario con un nivel de preparación con un nivel de responsabilidad que el ciudadano pero exigir preocuparse por los fines que el rol sea el que sea institucional o no si a mí yo no soy madre pero mi vecina me ha dejado su hijo porque se ha ido a la compra de esta manera tampoco institucional asumo el rol de cuidadora de un menor y el rol de cuidadora implica pues llevar a cabo ciertas deliberaciones prácticas pues en la medida de mis conocimientos de mis capacidades de mi y se me podrá exigir responsabilidad y creo que todos entendemos y que la vecina yo no le podré decir y no entendería oiga como no me has dado el manual de instrucciones del menor que hacer ante cada situación no me puedes reprochar que no haya creo que no entonces en ese sentido y forma parte de nuestras prácticas sociales y por lo tanto creo creo que no no se aparta tanto de lo que de lo que podríamos predecir podemos predecir ha sido realmente un placer yo seguiría discutiendo me encanta todas haber recibido tantas observaciones me habéis hecho pensar mucho y quería agradeceros a todos la atención y las intervenciones nos alegra mucho Isabel y los agradecidos somos nosotros totalmente también lo hemos pasado muy bien gracias Lucila también por los comentarios que también me gustaron muchísimo y nada ya quedamos para las próximas sesiones y listo nada un aplauso final para ambas muchas gracias gracias por todo gracias a todos hasta la próxima